El mundo, pero ahora lo pasó mal, Kim. Estaba en París, iba saliendo de un evento público, ustedes saben que una fachonista seguía por 90 millones de personas en el mundo, y un tipo, un fanático de él, o no sé, le muerde el trasero. ¡No! ¡No se aguantó! ¡No se aguantó! Y miren lo que hace este tipo. Este tipo ya tenía antecedentes de... Exactamente. Morderle el poto a otras mujeres. Exactamente. Le gusta morder potos. El Kiss Black, sí. Por suerte, ella siempre anda con guardaespaldas, con seguridad, ¿verdad? Y lo agarraron, lo pudieron... Igual le deben haber despegado tanto. ¿Cómo le deben haber robado? ¿Cómo le deben haber despegado a ese gallo, ah? Pero fue el mismo que... ¿Puedes estar ahí? Yo necesito, porque no se ve claramente ahí. ¿Podemos hacer una recreación? ¡Sí! ¡Re-creación! ¡Yo soy de seguridad! Yo soy de seguridad. Todo para morderle el poto a la ropa, ¿viste? No, muéstrame a Kim, porque hay que elegir quién va a ser Kim Pardache. Yo creo que es la ropa, porque está de negro. ¿Quién se parece más la cara a Kim Pardache? Es la ropa. Es la ropa, ella. A ver. No, pero está de negro. Claro. O sea, vos de ropa está justo. Yo estoy con la ropa. Cata, ¿qué puede ser el acosador? Yo soy el acosador. Cata, Cata, me parece que... Yo soy el acosador. La Cata, porque yo conozco la teta hace mucho tiempo. Yo creo que ella no conocía, por eso no lo puedo. Tere. Sí, Tere, te cabe. Tere, ven un poco. Dale. Recreación, recreación, recreación. Tú qué eres, perdón. Seguridad. Tiene que estar en seguridad. Dale, dale, dale. O Petacha podría ser a Kim. Igual, no me vas a morder. Petacha podría ser a Kim. Yo soy... Ah, Petacha es Kim. Bueno. ¿Qué? Muérdame. Bueno, dale. Muérdame. Dale, va. No, no, no. No, no, dale. Fue como... Acción. Ya, pero la seguridad. Yo voy sola. Tú vas sola. Yo soy una diva. Mirá está volviendo. Vos te haces la diva. Yo voy a aparecer. Dale, dale. Señora, va a la foto o a dónde? ¡Eh, eh, eh! Pero tú me tenías que agarrar. ¿Para eso te pago? Tú me tenías que agarrar. ¿Para eso te pago? Me concentré. ¿Qué? 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 No, malísima. Yo voy a estar atenta. Prometo que voy a estar atenta. Ya, me tenés que reducir. Sí. Vamos, Tere, de nuevo. Yo me voy a esconder acá y... Yo actúo tan bien y ustedes son dos desastres. Porque es como que me sorprendiste. No sabía de dónde venía. Confía en mí que soy actor. Soy actor de teatro. ¿De qué? ¿Actor de qué? Yo también. Ya, vamos. Sí, está llegando la señorita. Está llegando la señorita. Estamos yendo para el evento. Sí. ¡Me arranqué de nuevo! No sirve para... No sirve. Asiento. No. De corriste manos mal. No, la agarré un poquito. ¿Te vas solo? ¿Eh? ¿Te vas solo? ¿Qué pasó cuando a ti no se puede trabajar? ¿Tú bien? Es muy mala seguridad en vos un desastre. Oye, este tipo tiene antecedentes. Tiene antecedentes de este tipo. Vamos a ver de nuevo la imagen de Kim Kardashian cuando le muerden el... Ahí intentamos mover cuatro fotos. Mira, ahí va. ¿Y los fotógrafos? Y está hoy delante todo el mundo. ¿De dónde apareció dentro el motor? Yo creo como en seguridad hablando. Va para adelante. Eh, 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 eh. ¿Pero qué es lo que está pensando ese hombre? Se llama Vitalin Centrum. Y es una celebridad... Black Kiss. Oye, una celebridad de Ucrania. Conocido... Jugar bromas pesadas y otras cosas a la gente del mundo. Ah, pero qué oles cosas. Este tipo tenía... Y a ella le pasó lo mismo, ¿eh? Fíjate, ella se llama Gigi Haddad. Y fue... Hadid, perdón. Y fue víctima también de esta inadecuada broma, ¿eh? El jueves pasado en Milán, Italia, cuando salía de un desfile de Mashmara en el marco de la Semana de la Moda de la Ciudad. Fue capturada por un hombre en plena calle quien intentó tomarla en brazos. No, dirán, ¿a qué? No es el mismo gallo, pero... No, pero qué insoportable. ¿Te pasó lo mismo? En Argentina pasó lo mismo con... Susana Jiménez. No, 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 no. Sí, con Moria. No, con Susana Jiménez, que ella creo que tenía un sombrero y se lo sacaron o la despeinaron. Ahora... Ah, no, con la peluca. Ah. O sea, la peluca, no, ella no tiene peluca. La hicieron así. La despeinaron. Era una chica que estaba promocionando una canción o un video que se llamaba El Peine o una cosa así. Ahora, ¿el gallo qué le pasa? Sería bueno saber, esto fue en París. Quiero llamar la atención porque la prensa mundial los levanta. No, la meter presunrado y qué, no. Pero para mí... Por borderle el trasero a... Con el mismo gorrito está. Pero no tiene pinta como de loquito para mí. Para mí lo hace propósito. No, se dedica a eso. Como pensado. Pero para mí, acá tiene que ayudar la prensa. No le tiene que dar lugar a... ¿El mismo? Oye, me confirman por la sala de teletipos que es el mismo tipo. El que atacó en Milán la semana pasada a Gigi, la modelo, y este es el mismo. Así que métanlo preso un rato. En los partidos de fútbol, cuando se mete a alguien en la cancha, tampoco nos lo filman, ¿entendés? No, no lo muestran. Claro, para no llamar la atención y que se sigan dando ese tipo. Estás alimentando a lo que él quiere. No, pero esto lo vio todo el mundo. Mira, esto está dando la vuelta al mundo y obviamente... Es que son figuras súper reconocidas a las que atacó. Chicas, cuídense. Yo les pido eso cuando salgan del edificio, cuando bajen. Cuando vengas al programa. No, no, de mí, yo. Soy inofensivo. ¿Alguien mataron los fans que matan? Eso. Hay que... Para cerrar el tema viene arriba. Claro. Siempre, siempre, con esa noticia positiva, alegre. ¿Horroroso? ¡Horroroso! ¡Ay, sí! Bien. Brad Pitt. Ese me gustó, ese tema. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Vieron la publicidad, el mundo, pero ahora lo pasó mal, Kim. Estaba en París, iba saliendo de un evento público. Ustedes saben que es una fachonista seguida por 90 millones de personas en el mundo. Sí. Y un tipo, un fanático de él, o un no sé, le muerde el trasero. ¡No! ¡No se aguantó! ¡No se aguantó! Y miren lo que hace este tipo. Ese tipo ya tenía antecedentes de... Exactamente. De morderle el poto a otras mujeres. Exactamente. Le gusta morder potos. El Kiss Black, sí. Por suerte, ella siempre anda con guardaespaldas, con seguridad, ¿verdad? Y lo agarraron, lo pudieron... Igual le debe haber despegado tanto. ¿Cómo le debe haber despegado a ese gallo, ah? ¿Pero fue el mismo que él? ¿Puedes ser él? Podemos, yo necesito, porque no se ve claramente ahí. ¿Podemos hacer una recreación? Sí, re-creación. Yo soy de seguridad, yo soy de seguridad. Todo para morderle el poto a la ropa, ¿viste? No, muéstrame a Kim, porque hay que elegir quién va a ser Kim Kardashian. Yo creo que es la ropa. ¿Quién se merece más la cara a Kim Kardashian? Es la ropa. No, brocha ella. A ver. No, pero está de negro. ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Adiós!